El cuarto informe del gobierno del alcalde Jaime Cuevas Tello fue muy completo y sorpresivo por el uso de las tecnologías de que hizo gala, afirmó el presidente del PRI en Bahía de Banderas, Fernando Elizondo. Destacó que hoy Jaime Cuevas no tuvo pódium y hojas pasando y dándole lectura como los anteriores informes. Habla Fernando Elizondo, presidente del PRI de Bahía de Banderas. Sorpresa para mí que no tuvo el famoso pódium y hojas pasando, sino tuvo una innovación por ahí, tecnológica, que la aplicó perfectamente, que no dejó renglones pendientes o dudas y casi interactuó con la gente. Al mismo tiempo el líder periodista detalló que el informe fue de poca asistencia, un informe que calificó de detallado y completo. Consideró que fue sensible al recordar deceso de compañeros, amigos y familiares. Resaltó lo siguiente del informe. Escuchemos. Resaltó la atención a la economía individual, donde mueve el comercio y mueve también a la sociedad a ir a comprar con vales. Entonces, me llama la atención la microplanta de tratamiento, me llama la atención también las vialidades hechas que hoy están siendo una realidad. El dirigente periodista enumeró más logros durante los cuatro años del alcalde Jaime Cuevas y señaló que fue un bonito informe. Señal informativo Puerto Vallarta, Javier Santos. Gracias.